Bueno, hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a hacer unas patatas rellenas Entonces los ingredientes son Bacon, queso rallado, crema de leche, las patatas, aceite, sal, una sartén y la bandeja del horno con papel de aluminio Bueno, vamos a empezar a hacer su elaboración El primer paso es la bandeja del horno con el papel de aluminio Entonces cogeis las patatas, las ponéis aquí Las patatas, antes de ponerlas aquí, las laváis un poquito debajo del grifo para quitar la tierra que tiene Porque así como esto después es para comer, porque no os quede ningún residuo, ¿eh? Mirad, ¿veis? Ahora las ponemos aquí y las vamos a poner al horno Al horno a 170 grados De momento las pondremos una hora Después comprobaremos si a la hora, al pincharlas con el palillo, están hechas o si tendremos que dejarlas un poquito más Bueno, mirad, yo ya las he sacado del horno Como veis ya las he vaciado Yo os he dicho una hora, la he pinchado con el palillo y me ha parecido que faltaba un poco y las he dejado un cuarto de hora más Entonces las he dejado que se enfriaran un poco y las he vaciado Os he dejado una para que veráis como se hace ¿Ves? Cogéis la cuchara No la vaciéis del todo, como veis Dejad siempre un poquito ¿Veis? ¿Veis? Como va quedando Ahora cogéis otra Con cuidado, no se os rompa Siempre con cuidadico ¿Veis? Y ya está Bueno, y ahora vamos a pasar a los ingredientes Bueno, mirad, ahora cogemos la sartén La ponemos al fuego Lo encendemos A medio Y entonces le vamos a poner un poquito de aceite Muy poco porque el bacon ya deja un poco de grasa Entonces ponemos el bacon Y vamos a dejar Que se ponga doradito un poco ¿Vale? Bueno Bueno, mirad, ¿ves? Tiene que quedar así Cuando ya lo tengáis hecho así ¿Vale? Apagáis el fuego Y lo dejáis retiradito así Y ahora vamos a empezar Con el siguiente ingrediente Bueno, con esto se ha de hacer Echar sal No mucha, ¿eh? Como siempre os digo Un poco de sal Porque el bacon ya Y el queso y todo Ya es bastante saladito Y entonces, bueno Pues lo tenéis que ir aplastando Bien aplastadito Entonces echáis queso Y este poco lo dejáis Para después echarle encima de las patatas Para gratinar Y seguís aplastando Y mezclándolo todo Bueno, mirad, ¿veis? Como ha de quedar Mirad Tiene que quedar como si fuera una crema espesa Cuando ya esté todo así Mezclado el queso con la patata Entonces añadís la crema de leche, ¿eh? Toda no, ¿eh? Primero un chorrito Y seguís mezclando Y seguís mezclando Hasta acabar El tarrito de crema de leche, ¿vale? Bueno, ahora continuar haciéndolo Que quede todo bien mezclado otra vez Bueno, mirad, ¿veis? Tiene que quedar una cremita así Cuando ya quede esto Entonces cogeis el macon Con el aceite que tiene Y lo mezcláis Acabais de mezclar De abajo para arriba Y de arriba para abajo Para que todo tenga Así Bueno, mirad, ya está todo mezclado Pues ahora vamos a ir rellenando Las patatas Las cogeis así con cuidado Cogeis una cucharadita Y la vais poniendo Cogeis otra Aquí, ¿verdad? Gracias. Bueno, ¿veis? Ya las tenemos todas rellenas Ahora les vamos a poner el quesito por encima Un poquito de queso por encima Un poquito de queso Bueno, pues ahora las tenéis que poner Al horno a gratinar El tiempo, vosotros veréis Cuando ya veáis que el quesito se ha fundido Y ha cogido un poquito de color Pues eso quiere decir que ya está No necesita más tiempo Bueno, mirad Yo ya las encuentro bien gratinadas Mirad como quedan, mirad que bandejita más buena Y mirad como Más o menos una ración Bueno, espero que Que os haya gustado Que lo hagáis, lo probéis Porque os va a encantar Y bueno, hasta la próxima Y espero que sí Ya vamos a volver a love Para recordar Ich Y